Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos, veis que no se ve, vemos las diferentes, pero todo está en rojo. Así que vamos a personalizar cada uno de los indicadores. Muy fácil. Simplemente le voy a hacer las unidades entre el 0 y 100 grados máximo para todos. Eso es para todos. Luego cuando copiar y pegar, luego ya se van a copiar estas de los siguientes. 100, 100 y 100. Entonces así vamos a ver cómo van de 0 a 100. Entonces se van a ver los indicadores y ya veréis que van mucho mejor. Y luego los colores, ¿vale? Pues vamos a poner que verde sea hasta, vamos a poner 50 grados y en rojo a partir de 75, ¿vale? Amarillo entre 50 y 75. 50 y 75 lo hacemos en el resto. 50 y 75. No, pues podríamos poner unos indicadores que cuando pase de 75 nos mandará un email o algo. Sería muy fácil. 75 y por último 50 y 75. Ahí está, ¿vale? Entonces ahora veréis cómo el efecto ya es mucho mejor. Ahora ya podemos comparar. Ya se ve en verde y además ya van de 0 a 100 los indicadores. Lo que ya, perfecto. Entonces vamos a poner algunos más. Bueno, vamos a poner, en lugar de esto vamos a poner ahora, por ejemplo, las, por ahí veis el efecto, de las CPUs, ¿vale? Pues vamos a coger CPU, el rasgo IP, CPU, mismo control C. Y bueno, sería, vamos a copiar estas mismas. Bueno, vamos a poner aquí, control V, control V, vamos a poner aquí CPU. Para que quede más claro voy a poner aquí temperaturas. Temperaturas, temperaturas, temperaturas. Selecciono todos los nodos. Me falta este, aquí, y los muevo un poco. Este no lo había seleccionado, aquí. Y aquí voy a poner CPUs de todos. Ya se pone un comentario y va a quedar más claro. CPUs. Así que, para CPUs en este caso será CPU. CPU, lo mismo, voy a mantener los mismos niveles entre 0 y 100, que hemos, veis que se ha copiado, entre 0 y 100 el porcentaje de CPU. Y luego vamos a seguir el otro, el alumno 04, no publica la CPU. Vamos al alumno 07, que sí publica la CPU, así que me copio el 07. Esta es el control V. Este es alumno 07, así que le cambio para que quede más claro en la label del RAUG. Y vamos a por el siguiente, el 18, que también, bueno, copio el topic, control C. Y otro que sería el, entonces, por ejemplo, el 17, por ejemplo. No, el 17 tampoco lo publica. Vamos a ver. Si, aquí por ejemplo, el 8. C, el alumno 08. Pongo aquí alumno 08, para que quede más claro. Y hago un deploy, y entonces ya veréis como, ah, aquí falta una cosa, y es que no lo quiero dentro de temperatura, sino que voy a añadir un nuevo grupo que se va a llamar CPUs. Ah, no, no un nuevo grupo, cancelar aquí. Sí, sino que lo voy a poner, voy a añadir un nuevo grupo, efectivamente, que se va a llamar CPUs. Eso sí, CPU, pero dentro del tab CPU, ahora sí, eso sí, eso es lo que quería, vale, perfecto. Ahora es más fácil, ya está creado ese grupo, pues hay CPU, CPU, y CPU, temperatura, CPU, CPU. Entonces vamos a ver una nueva, una nueva pestaña donde vamos a ver las CPUs. Ahora sí. A ver un deploy, y ya veis temperaturas, alumno 04819, y si voy a CPUs, ahí lo tenéis. Ahora habría que añadirlo, habría que ponerlo más amplio, más grande. Una mejora, que me gusta más, para este caso, es, le vamos a decir, que las tabs, bueno, vamos a poner tabs, bueno, lo dejamos aquí y luego ya continuamos en el siguiente vídeo acabando y finalizando este ejemplo. ¡Gracias!